Esta vez el recorrido del alcalde Alfonso del Jassi y su equipo de gobierno llegó al corregimiento del centro donde 449 familias recibieron ayudas alimentarias aportadas por Ecopetrol. La alcaldía distrital realizó la distribución de las ayudas alimentarias donadas por Ecopetrol en el coliseo de esa zona rural para garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad por la cuarentena del COVID-19. Bueno, son más de 1500 ayudas que hemos venido haciendo junto a Ecopetrol los últimos días y arrancamos una nueva etapa de 449 familias más a las que estamos llegando desde el día de ayer. Hoy las hemos estado llamando, se han venido presentando y con cédula en mano lo vamos haciendo. Un proceso transparente a las familias que no han tenido ningún tipo de ayuda hasta el momento, a ellos estamos llegando ahora y continuaremos durante todos los días. Tenemos ayudas de diferentes tipos, unas de ayudas alimentarias de manera directa, otras a través de consignaciones que también vamos a estarles contando más adelante, pero ha sido una semana de mucho trabajo porque por toda la ciudad estamos haciendo. Las personas que se beneficiaron agradecieron por la ayuda recibida asegurando que esto es un alivio para este tiempo de crisis. Una bendición de Dios que nos colaboran a nosotros aquí en el corregimiento del centro de Ecopetrol. En la alcaldía estoy muy agradecido por esto, que he estado sin trabajo, me paso yo sembrando yuca y qué más puedo hacer que no. El trámite de selección de los beneficiarios permitió llegar a aquellos barranqueños que no hacen parte de ningún programa del Estado, ni cuentan con sus idios con los que sostenerse durante la cuarentena. No los dejamos solos, estamos todos los días, hombro a hombro, barrio a barrio, vereda a vereda, esa es nuestra consigna. Y a pesar de pronto a veces que algunas personas quieran decir cosas diferentes, aquí estamos, todos los días con la gente, trabajando. Y gracias a todos ustedes, porque como me dijo ahorita una señora, unidos somos más, alcalde, me dijo así, en el sentido en que no solamente es la ayuda alimentaria, es cuidarnos, cuidar la salud, cuidarnos de cumplir las normas que se han ido decretando. Y ahora que vamos poco a poco haciendo la salida a los temas productivos, hagámoslo también con el cumplimiento de cada una de las normas que estamos dando, porque eso es más importante, el cuidado de la vida. La administración distrital aseguró que se espera entregar más ayudas para las comunidades que lo necesitan.